Quiere reflejarlo, demostrar, imaginar Puedes encontrar ese momento Vives escapando, dibujando sola Solo en el jardín de los recuerdos Cuantos recuerdos, tantos recuerdos No sientes miedo, secarás Tus lágrimas cansadas De tanto brotar en ese espejo Todo está tan lejos De creerse un número Un número uno 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 Quiere reflejarlo, demostrar, imaginar Un número uno Un número uno No hay consejos, uno está tan lejos de creerse un número, un número, oh no. Número, un número, oh no. Número, un número, oh no. Número, un número, oh no.